Bueno esto hay que ganarlo Vamos arriba Depende de quien se llama Nooooo Arraya Ay Allah And Está querido, ¿sí? Sí No, 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 no No, 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 no Lea, ese es tuyo Ah, pensé que estás Penal, 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 penal Buena, 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 buena Buena, 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 buena Dale, Diego, dale, Diego Bien Bien Dab, 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 dab Ahí está el ar, ahí está el ar, ahí está el ar De ver si Bien Bien Trabaj Trabaj Ahí está el ar, ahí está el ar Ah, por favor Ah, por favor No, 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 no No, choc Venga Venga Buena 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 Qué culo, ¿eh? Nada, 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 nada Ay, mamá, mamá arriba No, 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 no Tranquilo, grise, vamos arriba Decidite, man, vamos arriba Tranquilo, dale, vamos, vamos Vamos, vamos Bien, bien Bien, dale, yo te estoy cubriendo Dale, dale, dale Bien, Diego Buena, Lea Tranqui, tranqui, tranqui Tú bien Tú bien, tú bien Tú bien, tú bien Tú bien Taca Bien, Lea Bien Bien Bueno, está bien, está bien, le quedó muy pasado. Vamos, vamos, concentrado. Mirame. Bien, 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 nos armamos. Bien, Nacho, bien, Nacho. Qué hija de pogo, boto. Sí, vamos arriba, vamos arriba. Vamos a jugar por abajo. Vamos a jugar por abajo, estamos pidiendo mucho pelotas. Vamos a subir la palpa. Vamos a subir la palpa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Está bien. Ojo. Tranquil. No, no, no. Vamos en esta, vamos en esta que es la última, vamos a ganarle. Qué hijo de puta, qué hijo de puta me lo hizo. Tranqui, tranqui, tranqui. No, no, no. 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 y lo marca de Pérez